El que me oye sabe que no es yo, como yo, como yo, como yo Como yo, les enseño que lo que ustedes como yo nunca se juega Y que lo mío es mío y que nadie me lo niega Que el mundo será injusto pero no bajo a la regla Y ustedes no deciden lo que yo tengo en mi pena Mi pena me gusta pero les sirvo a muchas A veces lloro pensando en la cama o en la ducha Cuando con impotencia me doy cuenta que son muchas Aquí gritaron fuerte pero nadie las escucha Pero no es que ya lo que se veda no se roba Me faltan los huevos y el barrio tengo de sobra Aprendan que el hierro con la mano no se dobla Soy como la muerte que una por una se joda Me dicen que yo rego en poco como pistola Me compro hacer el primer corto que se inmola Lo necesito como la masa creo yo sola Que yo caso baby la que no es la que controla La que me rodea sabe que me hago como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo como yo La que me rodea sabe que me hago como yo como yo como yo Muchísimas gracias. Para los que nos sentimos odiables por lo que decimos, por lo que hacemos quiero que aplaudan conmigo a Isabel. ¡No se escucha, Cristina! ¡No se escucha, Cristina! ¡No se escucha, Cristina! ¡No se escucha, Cristina!